A su alma a ser bien, a su alma a ser bien, el hombre misericordioso, el hombre misericordioso, a su alma a ser bien. A su alma a ser bien, el hombre misericordioso, el hombre misericordioso, a su alma a ser bien. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!